por otra vez romper récords, estamos de verdad, es una bendición lo que yo siento que es lo que está pasando. Y bueno, como sé que aquí también hay algunas personas nuevas, primero quiero contarles un poquito de mí rápidamente. Mi nombre es Patricia Costa, todos me dicen Patti. Y quiero decirles que una de las cosas recontraimportantes, no solo para ser exitoso en la vida, sino también para tener éxito en cualquier cosa, es que tú siempre sepas, ¿tú por qué? Claro, ¿cuál es tu por qué? Quiero contarles, bueno, que soy administradora de empresas, que soy la última de siete hermanos, de una familia súper trabajadora como la de muchos en Latinoamérica. Mi padre fue independiente, pero después tuvo que emplearse a los 42 años, así que yo vi un papá empleado y una mamá que era una maga repartiendo el sueldo de mi padre, como yo digo, pero ellos siempre se propusieron mandarnos a todos a la universidad. Y por eso los admiro tanto, porque cumplieron su meta. O sea, a pesar de que les tocó muy difícil, nos mandaron a todos a la universidad. Y seguimos el camino que siempre seguimos todos. O sea, fui a la universidad con muchísimo esfuerzo, además que yo estudié en una universidad privada con un préstamo del gobierno. Entonces, cuando salí, como yo digo, no tenías un título, sino también una gran deuda. Y cuando salí a presentar entrevistas, mucha gente me exigió inglés, me preguntó, eran multinacionales, yo no sabía inglés y se me presentó mi primer reto, como les digo. Yo ya he eliminado de mi vocabulario problema, traten de eliminar esas palabras que suenan feas, como problemas, como dificultades. Yo digo que son retos, para mí suena mejor. Realmente todas las palabras que nosotros debimos deben ser palabras que nos empoderen. Y ese fue mi primer reto. Y ahí tomé una decisión. Como siempre les digo, la palabra decisión también tienen que tenerla en su cabeza. Todos los días tomamos decisiones. Inclusive tomamos decisiones de cómo nos vamos a sentir todos los días, de cómo nos levantamos. Pero hay decisiones que son importantes. Y la decisión que tú estás tomando en este momento, que es único, tú la vas a ver reflejada en cinco años. En el 2025 tú vas a decir, wow, o sea, ¿cómo cambió mi vida haber tomado esa decisión? Entonces yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos. No tenía visa, no tenía dinero, pero realmente cuando tú te decides y sientes esa decisión, como en todo tu cuerpo, realmente cree que planes mágicos se abren. Y yo me fui a los Estados Unidos, conseguí un trabajo en la mañana, otro en la tarde, y en la noche estudiaba. Y así fue que estudié tres especializaciones, todo relacionado a negocios, porque me encantaban los negocios. Y después de seis años de estar como empleada, ya monté mi primer negocio. No me fue tan bien, estaba importando algunas cositas de Colombia, artesanías. No me fue muy bien, pero cuando entré al mundo de bienes raíces, ahí me empezó súper bien y tuve como ese éxito financiero que nosotros le llamamos. Empecé a ganar muy buenas comisiones. Yo vivía en el área de California, en el sur de Los Ángeles. Y realmente vendía una casa y ganaba unas recontracomisiones que yo nunca había visto en mi vida, porque ya las casas son muy costosas y uno gana el 6% al valor de cada propiedad. Entonces, ahí empecé a tener ese éxito financiero que yo había buscado, porque eso yo no había tenido, digamos, de niña, digámoslo así. Pero en realidad no me hacía feliz. Y la razón por la que no me hacía feliz era porque... Ay, perdón, creo que aquí vamos... Espérenme un ratito, voy a verificar que estemos grabando. Un minutico. Ah, perfecto, que sí se está grabando. Listo, entonces, como yo les decía, entonces yo decidí que yo, de alguna manera, o sea, ahí en ese momento tomé otra decisión en mi vida y era que a mí me hacía... Yo me di cuenta que a mí me hacía mucha falta mi familia en Colombia y yo dije, o sea, simplemente le lancé un deseo. Eso también es muy importante, sus deseos ardientes, lo que ustedes desean en el corazón. Yo quiero un negocio que me permita vivir entre los Estados Unidos y Colombia. Ese fue mi como deseo que yo lancé y gracias a eso me presentaron esta oportunidad. Entonces, cuando yo conocí esta oportunidad, alguien me dijo, Pati, es recontraimportante que tú tengas un porqué, claro. Y mi porqué era mi familia. Amo a mis padres. Hoy me siento feliz, estoy aquí. Llevo ya 100 días de cuarentena con ellos, cuidándolos porque tienen 88 y 82 años. Y entonces los traje a una finca donde ellos sintieran tranquilidad y algo. Y de verdad los amo con mi corazón, no solo a ellos, sino a mis hermanos, a mis sobrinos de verdad. O sea, son mi familia, mi esposo. Y realmente ese es mi porqué. Yo quiero que también pienses el día de hoy, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu porqué en la vida? ¿Tú por qué quieres luchar? ¿Por qué quieres tener una mejor vida? ¿Cuáles son esas personas que tú amas? Ese era mi porqué y de alguna manera eso fue lo que me ayudó a ser fuerte en este negocio porque obviamente van a haber subidas, van a haber bajadas, pero ese porqué, esos sueños son los de los que yo me apegué y realmente esta compañía, obviamente trabajando mucho, pero también que se ha divertido. O sea, realmente les voy a decir algo. Yo hace rato que no he trabajado tanto como esta cuarentena, pero me he divertido tanto porque realmente lo he hecho desde mi oficina, que a veces escojo una esquina, otra esquina, un árbol, otro árbol aquí. Así que es tan divertido de alguna manera trabajar desde la casa y hacer un negocio global. Así que hoy les voy a mostrar por qué ustedes tienen una oportunidad más grande que la mía. En realidad esta Nuski me ayuda a cumplir todos mis sueños. Uno de mis sueños, primero era estar más cerca de mi familia. Y al principio, obviamente, empecé a vender de Estados Unidos cada mes a Colombia y los veía un día porque tenía que trabajar el resto de los 29 o 30 días. Pero después empecé a estar con ellos un poquito más. Dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Hasta ahora tener la oportunidad de estar ya la mayoría del tiempo. Otro de mis deseos grandes será viajar. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? Creo que esta compañía nos hemos ganado más de 33 o 34 viajes de éxito porque Nuski nos da cuatro viajes al año. Hoy les voy a mostrar. Y esto que les estoy mostrando son los viajes solo internacionales. En realidad, y siempre que tú vas a un viaje, no sé, si el viaje es a Barcelona, pues tú siempre te pegas una escapadita a Italia, a otra parte. Entonces, mi esposo y yo hemos recorrido más de 50 países gracias a esta maravillosa compañía. Otro de mis sueños grandes era, me encanta ayudar. Entonces, bueno, también llevar a mis papás a viajar por todo el mundo fue increíble porque he tenido la oportunidad de llevar a mis papás también como más de 15 países. Mis papás ya están de edad. Sin embargo, escogimos ciertos países que ellos querían conocer, como Jerusalén, como Israel. Y eso, créanme, que no tiene precio cumplirle los sueños a las personas que ustedes aman. Así que hoy les estoy abriendo la cabeza para que ustedes también sueñen en grande porque definitivamente así para algunas personas que han dejado de soñar. Y como dice un libro, nosotros el problema es que nos volvemos adultos y dejamos de soñar. Entonces, realmente yo los invito a otra vez ser como niños y recuperar esos sueños porque ese fue uno de alguna manera, no hay secretos, digamos, en este negocio ni en cualquier negocio, hay que trabajar mucho, pero fue aferrarme a mis sueños fue una de las cosas que me permitió ser persistente en este negocio. Y Nuskin me permitió, exacto, viajar, viajar con mis padres, hacer inversiones, tantas cosas. Pero una de las cosas que les quiero contar que más me encantó, que más me ha encantado de Nuskin es ir a ver conocido Malawi. Malawi, conocer el corazón realmente. Bueno, compañía, nuestra misión de Nuskin, de ser una fuerza del bien. Porque allá pude conocer cómo Nuskin ha donado más de 680 millones de comidas y alimentamos aproximadamente a 120 mil niños por día en este momento. Y cuando yo fui allá, wow, fue un antes y un después para mí. Y una de las cosas que me puse también como sueño fue con el equipo y con todos los corporativos y todo, traerlo a Colombia. Y en Colombia lo trajimos, creo que ya el programa tiene 4 o 5 años. En este momento estamos alimentando a 2.500 niños en La Guajira, más de 1.600 niños, 1.400 niños en Argentina, 500 niños en México. Y yo sé que aquí están mis peruanos que vamos a llegar a unas metas pronto para llevar también este programa a Perú. Así que de verdad, créanme que en este negocio ustedes no solo van a estar felices ayudando a muchísima gente, ganando buen dinero, siendo recompensados con viajes. Hoy vamos a hablar de todo eso. Sino que además ustedes van a ser parte de verdad, ser esta fuerza del bien que amo con todo el corazón. Yo tenía un sueño, por ejemplo, yo tenía un sueño y era también construir casas para familias necesitadas. Tenía ese sueño como de sacar gente de la calle y de alguna manera darle una casa así sea pequeñita. Y en este momento hemos construido 3, en realidad que fue algo increíble. Realmente mi promesa eran, son 13 casas y lo que estamos haciendo ahora también para cumplir esa promesa es ayudar a las escuelas. O sea, como construir parques o si les falta algún salón, acabamos de terminar un salón en La Guajira. ¿Y por qué les cuento esto? No para contarles, sino para que su visión sea tan amplia que si ustedes se deciden a tener un gran éxito, aquí no solo van a tener ustedes un éxito financiero, no solo van a ayudar un montón de personas, que es lo que más me siento feliz. Quiero contarles que la verdad, este fin de mes lloré, no he podido dormir como dos días, creo que anoche finalmente pude dormir, de la emoción de ver tantos nuevos líderes llegando a lo máximo del plan de compensación. Y eso significa mucho dinero. ¿Y por qué me emociona? Porque sé que estas personas ahora van a tener el corazón, como siempre les digo, de ayudar a muchísima gente. Y es que la verdad, la manera que podemos ayudar es que nosotros podamos hacer tanto que en realidad podamos de alguna manera tener esa habilidad de ayudar a la gente de tantas maneras. Y de verdad, por el momento que estamos pasando, podemos ayudar a tanta gente a que realmente tenga su propio negocio. Y además podemos ayudar a gente que en realidad está en un estado de vulnerabilidad muy grande. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de este nuevo ciclo de negocios. ¿Y qué significa eso? ¡Wow! Nuskin tiene dos ciclos de negocios. Uno que comienza el primero y termina el 30 de junio. Y ahora estamos en el ciclo de negocios del primero de julio a diciembre 31. ¿Y eso qué significa? Significa muchísimas cosas. Así que yo quiero que ustedes me pongan mucho la atención, porque esto está muy interesante y que por eso me emociono mucho. Número uno. ¿Entendemos realmente lo que tenemos en las manos? O sea, yo sé que ahorita han escuchado la reunión de oportunidad, pero a veces escuchamos y que escuchamos. Y a veces como que nos falta entender un poco realmente esta oportunidad. Como lo dijo nuestro presidente, Ryan Napirsky, estamos atravesando por el mejor momento de la historia y nosotros tenemos una plataforma digital increíble. ¿Pero por qué les digo esto? Porque realmente piensen, o sea, en este momento con tantos negocios cerrados, con tanta gente tratando de ver qué hace, inclusive compañías tan grandes como Zara, cerrando muchísimos. Imagínense Zara, lo poderoso que es el segundo hombre más rico del mundo, cerrando más de 1.200 almacenes y viendo cómo se mueve el mundo digital. O sea, ni siquiera compañías tan grandes como esa estaban preparados. Entonces, imagínense las pequeñas boutiques, los pequeños almacenes. Por ejemplo, en Colombia, los tostados que estaban haciendo un éxito, ya están declarándose en bancarrota, o sea, la verdad es que la situación es súper, súper, digamos, complicada porque la gente no estaba preparada. Pero lo que les quiero decir es que hoy todavía me siento más bendecida de decirles a ustedes que, de tan bendecida de decirles, perdón un ratito porque creo que acá hay un pequeño ruido. Esperen un ratito. Perdón, disculpas. Entonces, yo les decía que me siento súper bendecida de que Nuskin estaba preparada con muchísimos años atrás. O sea, ya tenía esas plataformas digitales y no se imaginan las plataformas digitales que vienen. ¿Y por qué les digo eso? Porque tenemos que hablarle a la gente, digamos, para que la gente pueda abrir sus ojos y ver la visión. Si ellos quisieran hacer un negocio digital, digámoslo así, tendrían que, muchísimas cosas, o sea, tener el producto, el inventario, las bodegas. Si les pide a alguien de otra ciudad, ya se les vuelve un poco complicado. Si les pide a alguien de otro país, o sea, si tienen una pequeña plataforma distribuyendo, no sé, ropa o lo que sea, y si les piden en Italia, ya no lo pueden hacer. Escúcheme bien esto. Hoy nosotros tenemos una plataforma digital que podemos decirle a la gente, mira, tú te escribes y mañana alguien quiere el producto en Italia, allá lo tenemos. Mañana alguien lo quiere en Rusia, allá lo tenemos. Alguien lo quiere en las Filipinas, allá lo tenemos. Entonces, no es que nos está ofreciendo esa plataforma donde nosotros no necesitamos ni inventarios, ni empleados, ni legalizar absolutamente nada. Inclusive, imagínate, tú tienes a alguien en Filipinas y te va a pagar en la moneda de allá y cómo la trasladas y cómo los impuestos. Son muchísimas cosas, o yo espero que ustedes entiendan la oportunidad de oro que tenemos en las manos. Y más, teniendo esa oportunidad, la oportunidad que se nos está presentando de atraer grandes emprendedores a este negocio. Muchísimos millennials, que ustedes escucharon lo que dijo el presidente, el 64-68% de los millennials quieren emprender. Imagínense eso, 7 personas de 10 millennials, 7 personas quieren emprender. Entonces, estamos pasando por una oportunidad única. Entonces, bueno, tomemos ventajas de esto y conectemos a miles de personas. Como dijo también el presidente, me encantó, deberían volver a escuchar ese speech de Ryan Aprisky donde dijo, antes, a mí, créame que yo trabajé del 2009 al 2014 súper fuerte en la apertura de Colombia, en la apertura de Chile. Hace un año apenas comenzamos con Perú. Digamos, trabajé muy fuerte, pero era uno a uno. Eso no significa que sigamos haciendo presentaciones de uno a uno, porque es re contraimportante esa conexión. Pero yo no tuve las redes sociales, yo no tuve WhatsApp, yo no tuve Instagram, o sea, recién comenzaba Facebook. Entonces, la oportunidad para ustedes es única en este momento de las redes sociales, como él dijo, ahora vamos a conectar a miles de personas. Ahora, tú le dices de este negocio a alguien en Instagram que tenga 20,000 seguidores y inmediatamente tú, al conectar con esa persona, estás conectando con 20,000 personas. Que esas 20,000 personas, a lo mejor todas no van a comprar el producto, a lo mejor todas no van a hacer el negocio, pero si lo hace el 1%, ya estamos súper bien. Entonces, imagínese ante la oportunidad que estamos pasando. ¿Qué tal? Y tú conozcas a uno de estos tantos influenciadores que están entrando en este momento en el negocio con 2 millones de seguidores, con 5 millones de seguidores. ¡Guau! Realmente ahora se trata de a cuánta gente podemos conectar. Así que, bueno, entonces, que ustedes, si ustedes entienden ese negocio, o sea, si ustedes entienden, no tanto el negocio, la oportunidad por la que estamos pasando en este momento, y que la otra cosa, tú sabes que la gente dice, ¡guau! Esto se va a solucionar por ahí en un año y medio, en dos años. Imágínese, cada vez se va a volver peor, y esto cada vez se está volviendo mejor, porque nosotros estamos aumentando las ventas impresionantes. Yo no sé si ustedes vieron las acciones del día de hoy, pero inclusive las acciones hoy pasaron a, ¿cómo están mi amor hoy? 48. 48, pasaron de 12, escúcheme bien, cuando bajó todo el mercado, estaban en 12 y pasaron a 48. Hemos crecido, no sé si estoy bien, yo un poco de la emocionada que estoy, 400% las acciones. Así que yo quiero que realmente ustedes, si ustedes sienten esta oportunidad de oro que tenemos en las manos, realmente vamos a poder conectar grandes líderes. Cuando uno tiene esa visión tan grande, es realmente cuando puedes conectar a grandes líderes. Así que bueno, ahora vamos aquí a pasar a la siguiente. Entonces, ¡ay! ¿Cuántos de ustedes están emocionados? Cuando un ciclo nuevo comienza, ¿mi celular? Cuando un nuevo ciclo comienza, estamos emocionadísimos de nuestro siguiente viaje del éxito. Entonces tenemos seis meses para calificar a Punta Cana. En uno de mis viajes del éxito del principio, tuve la oportunidad de estar en Punta Cana. Y ojalá que el hotel, vamos a ver cuál es el hotel, pero el hotel que estuvimos fue espectacular. De hecho, créanme que a mí no me gustan las vacaciones compartidas, digámoslo así, estos programas. No me llama mucho la atención porque igual viajamos muchísimo y siempre no tenemos como el horario o algo. Pero cuando fui a Punta Cana y estuve en este hotel, fue una de las cosas que yo dije, ¡guau! Andrés, ¿por qué no me obligué de las vacaciones compartidas? Porque me encantaría pasar más tiempo aquí. Me encantó. Así que, ¿cuántos de ustedes quiero que les cuenten a sus patrocinadores? Vamos a ir a Punta Cana. Entonces, vamos a emocionarnos. Tenemos seis meses. Así que todos los nuevos representantes de marca tienen la oportunidad de ir a Punta Cana. Y yo quiero que ustedes estén pensando, no en voy a ir a Punta Cana, sino en cuántas personas voy a llevar a Punta Cana. Luego, tenemos los viajes nacionales en cada uno de los cinco países de Latinoamérica donde estamos. Entonces, bueno, ahorita no nos ha anunciado exactamente, pero más o menos son los destinos de Cartagena, o San Andrés, de Cancún. Los de México siempre son como en Cancún, en Chile, en un lago espectacular, Bariloche, en Argentina. Bueno, entonces, cada país tiene sus destinos. Así que yo también les aconsejo que a todos los representantes de marca les pongan en la cabeza, no solo ganarse el viaje, digamos, internacional, sino también el nacional, porque es un viaje increíble, donde ustedes van a recibir muchísimos productos gratis y la verdad van a sentir ese trato que tienen en un skin, que realmente cuando ustedes van a un viaje no se lo quieren perder. Entonces, el siguiente. Entonces, para ese viaje nacional, ¿cómo vamos a hacer? Proponernos a representante de marca rápido, es para todos los nuevos y lo único que tenemos que hacer es durante los seis meses, tres meses, hacer 4,000 puntos. Y ahora vamos a hablar también de la importancia de por qué debemos hacer 4,000 puntos. La razón es, si tú solo haces 2,000 puntos, te pagan un ingreso, pero si tú doblas eso a 4,000 puntos, Nuskin no te paga el doble, te paga cuatro veces más. Así que yo quiero que ahora ustedes tengan en su cabeza mínimo 4,000 puntos. Y mucha gente lo logra. O sea, acuérdense que esta noche vamos a premiar a la gente que hizo más de 6,000 puntos. Y bueno, por ahí creo que tengo la lista, creo que Andrés me dijo que eran más de 168 personas que habían logrado tener más de 6,000 puntos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso es lo que les espera a ustedes. Eso es lo que yo quiero que ustedes visualicen, tener un equipo así, así un equipo de poderoso. Y entonces, como les digo, vamos a hacer que todas las personas nos enfoquemos, no olvidémonos de los 2,000, de los 3,000, sino de 4,000 puntos. Les quiero contar algo. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando uno se pone metas altas al cielo, a lo mejor le pega al techo. Pero si tus metas están en el techo, ¿dónde vas a quedar? Entonces, vamos a ponernos metas altas. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, este cuadrito, tómenle una foto, que también se los voy a enviar si ustedes quieren. Es algo que ustedes siempre quiero que tengan sus metas, digamos, en general. Porque yo les voy a decir una cosa. Este es un enfoque general. Todos ustedes van a tener, si ya no lo han tenido, lo van a tener o pidan, un enfoque con sus patrocinadores, donde ustedes van a hablar de números más claros, de estrategias más claras y de todo. Pero esto es un enfoque en general, digamos, para todos ustedes, porque cada uno de ustedes tiene sus líderes y sus patrocinadores. Y sus patrocinadores son muy nuevos. Ustedes tienen seis patrocinadores hacia arriba para que pidan su enfoque. Entonces, lo primero que nos vamos a enfocar es cuál título vamos a tener al final del mes de julio. Por ejemplo, que bueno, por acá tengo el calendario, ¿verdad? El mes de julio tiene 31 días, me imagino. Porque la vez pasada estaba julio 31, sí. A julio 31. ¿Qué título vamos a tener? Pero quiero que enfoquen ese título visualizado hasta diciembre 31 y lo que pasó en junio. Entonces, ponte la meta. Yo quiero que todos mínimos, mejor que si eres nuevo, mínimo vas a ser representante de marca y mucho más allá, porque tú sabes que ahora el representante de marca inclusive lo puedes hacer en una semana o en menos días. Entonces, número uno, quiero que piensen en el título que quieren tener al final de julio 31 y qué título quieren tener en diciembre 31. Que ya visualicen. Segundo, entonces, para ese título. Entonces, ¿cuántos representantes de marca vas a querer tener en tu equipo? Y visualizado a diciembre 31, ¿cuántos entonces, digamos, como esa, digamos, en los siguientes seis meses? Entonces, obviamente, porque este es un negocio exponencial. Esto no es un negocio tradicional. Que si uno tiene, no sé, tuviera una boutique de ropa o algo y se va a abrir otra, entonces hay que hacer otra inversión a otro lugar. No. Aquí podemos crecer exponencialmente, recuerda. Entonces, a diciembre, qué volumen personal, de alguna manera, perdón, ¿cuántos números de, cuántos representantes de marca te gustaría tener? Segundo, ¿qué volumen personal quieres tener ahoritica a julio 31? Tú sabes que con el volumen personal nos pagan unas super comisiones de un 5 al 40 por ciento. Y realmente piensen, o sea, es como si estás tú vendiendo algo de 100 dólares, ya te están pagando casi, digamos, 30 y algo, 40 dólares. Es una super comisión del volumen personal del que tú estás vendiendo. Entonces, proponte ese volumen personal también alto. Obviamente, para todo esto hay que hacer las acciones, las estrategias, vamos a hablar de eso. Y también el volumen grupal. O sea, ¿qué volumen personal vas a tener tú? Pero también, ¿qué volumen de grupo, del equipo vas a tener tú? Y el volumen personal significa también todos tus distribuidores. Ahora, el viaje internacional. ¿Cuál viaje va a ser? Cancún. Pero no pienses, porque si tú piensas ir solo, no. Piensa, si eres nuevo, no, me voy a ganar ese viaje y me voy a llevar a mis cinco frontales, a mis seis frontales. Entonces, proponte la meta, porque en realidad en este momento tenemos, como les digo, seis meses. Estamos comenzando el ciclo y tú tienes una oportunidad, un chance, como decimos en inglés, grandísimo, de ganarte el viaje. Entonces, proponte y piensa cuántas personas vas a llevar al viaje internacional y cuántas al viaje nacional. Y les cuento una cosa. A mi primer viaje yo fui sola, al segundo ya fueron como siete parejas conmigo, al siguiente fueron trece y así vas aumentando hasta que un día vas a decir, ¡guau! Yo en este momento ya perdí la cuenta, pero sí recuerdo, por ejemplo, que en Sudáfrica éramos más de 150 personas. En el viaje del éxito así vas a crecer tú. Esto, digamos, es un crecimiento exponencial y va con los resultados del trabajo que tú vas haciendo. Y ese trabajo, vamos a hablar también de eso, es también como tú de alguna manera construyes tu mente de crear un pensamiento poderoso y sumado a la acción. Entonces, al viaje nacional, también, ¿cuántas cuentas quieres tener al viaje nacional? Y yo les recomiendo tener en su casa una cartelera o algo donde tú digas. Un ejemplo, si me voy a llevar 20 viajes a 20 personas, haz del 1 al 20 y así todavía no tengas nadie o una sola empiezas con uno, colocas el nombre, pero ya vas de alguna manera trayendo que tú quieres 20 personas y tenemos 6 meses, las vas a ir llenando poco a poco. Yo siempre hace esas listas. De hecho, les quiero decir hoy, me encantaría si de pronto aquí mi esposo me está escuchando que me trajera a la agenda, les quiero mostrar mis metas que hice hoy al 31 de julio, inmediatamente hice las del 31, supuse el 31 de diciembre, con cuántos tíneles íbamos a ir a Londres, con cualquier boludo, con todo, 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 y de alguna manera, o sea, también empiezo a verlo también como si ya estuviera hecho. Y entonces, por ejemplo, dije, quiero tantas personas, aún todavía inclusive tengo algunas personas en blanco, pero de alguna manera con el número que me propuse, estoy atrayendo que esas personas van a aparecer. Entonces, les recomiendo cuando ustedes se propongan una meta, siempre hacer el listado del 1 al tal y es lo que yo quiero lograr, así tengas esos espacios en blanco, estás atrayendo a traer a esas personas. Y la otra meta es ser embajador de Noris de Chile. Por favor, todos los que están aquí escuchándome el día de hoy que ya aquí no sé cuántos somos en este momento, decidanse a salvar a un niño, no se imaginan las bendiciones que ustedes van a tener, o sea, cuando tú ayudas a salvar la vida a alguien y si quieres darle una comida, vas a salvar a un niño y propónlo a hacer mes a mes, solo son como 20 y algo dólares en Estados Unidos, en Colombia como 60 y algo mil pesos, pregúntale a la persona que los invitó y empiecen a salvar un niño. Si pueden, salven dos, si pueden, salven más y propóngase ser embajadores de Noris de Chile que es que tú estés salvando con tu equipo 16 niños. Yo les digo una cosa, cuando le presenten el negocio a alguien, si de pronto menciónale y realmente dile, mira, te gustaría ayudar a evitar que un niño muera de hambre y mucha gente tiene buen corazón y quiere ayudar, así que quiero que también lo tengan en su meta porque de verdad, no lo hagan porque van a recibir, pero en realidad la ley es una ley, cuando tú das, recibes, entonces realmente quiero que sean embajadores, inclusive los grandes líderes que ojalá se propongan ser jefe de embajadores de Noris de Chile. Así que bueno, entonces ahora vamos a hablar de los incentivos, o sea, qué incentivos tenemos para que este mes sea increíble. Varias cosas, a toda esa gente que entra al negocio y que logre sus mil puntos, otra vez tenemos el Beauty Box y yo quiero que les hablen del Beauty Box no así como el Beauty Box, sino los ocho productos tan espectaculares que vienen cada Beauty Box, o sea, realmente es una, son espectaculares, inclusive si se los pueden mostrar, bueno, voy a ver cómo les hago unos videitos, algo no sé, pero emocionenlos que al llegar a los mil puntos estas personas van a tener este espectacular Beauty Box en los países de Chile, Colombia y México. Y en Argentina tenemos este bolso que es espectacular, wow, me encanta, miren este bolso buenísimo y bueno, ya le pedimos también que buenísimo que ojalá pudiéramos tener hoy los consentidos en Argentina de alguna manera y Perú que también les dieron este bolso en Perú que me encanta, mis amigos de Perú, créanme que ustedes van a querer tener ese bolso porque es uno de mis favoritos que tengo para viajar y me encantan, entonces tenemos este gran incentivo en los cinco países de Latinoamérica para todas las personas que logren las nuevas mil puntos, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué este regalo tan grande? Y por eso hoy, desde donde estén ustedes, desde México, desde Perú, desde Colombia, desde Chile, Argentina, desde Estados Unidos, porque sé que aquí hay gente conectada de muchísimos países y que van a ver esta conferencia inclusive en España, en Italia, ¿qué está pasando? O sea, el mercado latino realmente, ¿por qué también esta oportunidad es tan grande? Es porque Nuskin es súper exitosa en todo el mundo pero el mercado latino es menos del 1%, escúcheme eso, el 80% de las ventas están en el Asia, inclusive a pesar de ser una compañía americana, el mercado latino en Estados Unidos sí que es el 0.00 y algo mejor dicho, inclusive del 100% de las ventas Estados Unidos solo tiene un 10% en el mercado digamos anglosajón, entonces queremos que nosotros busquemos colombianos, peruanos, chileros, brasileros, uruguayos, porque a todos los países que a pesar de que no están abiertos en Latinoamérica, si esas personas viven en los Estados Unidos y son residentes pueden ingresar, se imaginan que ustedes empiecen a hacer un equipo de, no sé, de Uruguay, de Ecuador, torres, de gente de Ecuador y todo, que tengan la residencia en los Estados Unidos los pueden ir preparando para que ellos sean tínelis y sean ellos los que nos ayuden a abrir estos países, gente de Costa Rica, de todas estas partes, del Salvador, de Guatemala, toda la gente, todos los latinos que vivan en los Estados Unidos pueden trabajar con nosotros, así que, esto es increíble y el incentivo que tienen ellos para toda la gente que entre o logre con los mil puntos es una galvánica de la cara, imagínense qué regalo, logran mil puntos y les están regalando buenísimo casi esta tecnología, imagínense cuánto vale, más de 200 y algo dólares digamos que les regalan la tecnología y ellos simplemente compren los productos, entonces realmente es una oportunidad gigantesca, así que mis amores vamos a firmar muchísima gente también latinos en los Estados Unidos, entonces, ¿cuál es el otro plan? yo espero que ustedes puedan ver también la importancia, ojalá, mucha gente se está volviendo Rubi, créame en un mes, así que yo quiero que también se pongan esta visión para todos los que están cerca de ser Rubis o que en su equipo pueden crear muchos Rubis, ¿por qué es tan importante volvernos Rubis a Julio 31? Porque resulta que todas las personas que sean Rubis van a poder probar el bus, esto que va a salir el siguiente año que es algo espectacular, que dicen que mejor dicho uno lo puede llevar casi que en la cartera, tú te lo sacas en un momentico y en dos minutos tú quedas completamente mejor dicho como si hubiera sido a un spa y como si te hubiera maquillado a alguien espectacular, como dicen ellos, muy glow, ¿verdad? Como muy wow. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esta tecnología antes? Porque todos los que tengan la tecnología antes pues van a tener una ventaja gigantesca con el mercado porque la van a poder usar, van a tener, van a poder tener fotos del antes y después y van a con eso buscar muchos emprendedores que quieran ser los primeros de esta tecnología única que se va a lanzar en enero del 2021. Así que no importa si la tecnología de pronto todavía no va a estar en Perú o en Colombia, no se preocupen, ustedes vuélvanse Rubis que igual les van a dar los códigos y de alguna manera pedimos, vemos cómo hacemos pero lo importante es que ustedes se vuelvan Rubis a finales de este mes y logren esto. Una de las maneras que podrían volverse Rubis muy rápido es, ustedes saben, en todos los países necesitamos 5 mil puntos para hacernos representantes de marcas y lo hacemos en menos de tres meses pero en este momento en Chile es uno de los únicos países en el mundo que hay algo que están probando para ver cómo va y ha tenido un éxito gigantesco y es que las personas allá se vuelven los chilenos, escúcheme, los chilenos solo con 2 mil puntos representantes de marca así que por favor busquen muchos chilenos porque si ustedes buscaran cuatro chilenos se pueden volver representantes de marca por favor se pueden volver perdón con cuatro representantes de marca se vuelven Rubis y solo tienen que imagínense 2 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil puntos entonces por favor hablen esto con sus patrocinadores y por favor firmemos gente allá o realmente si tú firmas un chileno pero en realidad abajo está un colombiano y hace 2 mil puntos pues de alguna manera queda representante de marca y si tú tienes cuatro representantes de marca te vuelve Rubi y vas a no solo tener esta oportunidad sino que vas a ser parte de una fiesta VIP de un reconocimiento VIP que se va a hacer con los famosos obviamente cuando todo esté bien cuando todo esto haya pasado me imagino que en el siguiente año vamos a tener como un lanzamiento especial en cada país de bus y ahí tú vas a tener esa invitación exclusiva por haberte hecho Rubi a Julio 31 entonces ven la importancia de ser Rubi y buenísimo entonces vamos a estar en esta VIP celebración espectacular porque para la compañía los Rubis son como las estrellas son esas personas que empiezan como a brillar en la compañía porque son los futuros TINELIS claro tú sabes que para ser TINELIS ahora vamos a ver eso se necesitan para llegar a nuestro rango digamos del equipo élite que ahora vamos a ver eso se necesitan 6 personas de las cuales solo 4 realmente tienen que estar creciendo muy fuerte y claro cuando tú te haces Rubi tienes 4 representantes de marca entonces realmente empiezas como a tener esos 4 que van a ser los 4 pilares de tu casa para crear un equipo gigantesco entonces aparte de eso cuando tú ya eres Rubi entonces empiezas a entrar al programa de incentivo global de crecimiento y ¿qué significa eso? que cuando tú eres Rubi y luego pasas a Esmeralda ahora vamos a ver los rangos no se preocupen les vamos a explicar y este fin de semana cada equipo tiene las universidades y les van a explicar mejor cuando tú subas a Esmeralda que es como que de los 4 un equipo se te empiece a volver más fuerte con más representantes de marca vas a tener mil dólares adicionales de premio pero si te vuelves diamante vas a tener dos mil dólares de premio que es tener dos piernitas fuertes pero si tienes 3 que es diamante azul vas a tener otros tres mil dólares de premio y si te vuelves del equipo élite cuatro mil dólares de premio significa que tú si pasas si tienes esos cuatro representantes de marca y pasas a Tineli te vas a ganar 10 mil dólares en bonos extra wow imagínese que bien nos caerían el 31 de diciembre 10 mil dólares de bonos extra por favor y si te vuelves Tineli mejor si te vuelves Tineli tú te podrían pagar de toda la gente que se vuelva esmeraldas y diamantes y en tu equipo o sea todavía más entonces por favor realmente realmente creo que ustedes entienden mi emoción de la oportunidad que tenemos en las manos entonces vamos a ir a la acción o sea si vamos así como yo o sea tuve mi mapa de sueños y esas metas recontra claras y tú vas a poner esas metas que hoy te hablé vas a trabajar en tu creer vamos a hablar un poquito también rápido eso el día de hoy pero la acción no pasa nada si no hacemos la acción entonces ¿cuántas estás ya 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 wow volvimos creo que están sirviendo las oraciones de mi mamá porque hemos tenido les digo no habíamos tenido dificultades con el internet y hoy ha sido un día pero bueno entonces ¿cuántas presentaciones por día te propones hacer y esas presentaciones no es que estés buscando todo el tiempo gente nueva como yo les digo es que cuando tengas a alguien le preguntes los cinco mejores contactos y para eso este fin de semana las universidades que hace cada equipo el sábado te vamos a explicar cómo hacerlos pero a mí me enseñaron que uno llegaba al título más alto si uno hacía unas mil presentaciones y en ese momento nos decían hazte tres por día y en un año llegas al título más alto pero en este momento hay gente que está haciendo no tres presentaciones seis, diez inclusive hay alguien que llegó que está calificando el rango más alto en once meses porque me dice ella que hasta hace veinte presentaciones porque ella me dice hago presentaciones de media hora y estoy trabajando de mejor dicho de las ocho a las ocho de la noche porque tengo la necesidad que tanta que tan grande está tu necesidad vamos a hablar también ahora de eso de aquí está el siguiente ¿cuál es tu necesidad? bueno pues todavía esa parte no pero y también o sea entonces tenemos tenemos la acción clara diaria yo creo que tenemos que hablar cuántas presentaciones exacto vas a hacer por día que ahora podemos hacer más hablábamos de eso porque si tú haces entre más presentaciones más oportunidad de que te encuentres esos cuatro líderes súper buenos y conectarte al sistema virtual miren tenemos las presentaciones de uno por el whatsapp últimamente he hecho muchas presentaciones cortas por el whatsapp si quieres usar zoom también súper que valides con tus patrocinadores recuerda eso tienes seis patrocinadores hacia arriba con diferentes títulos con diferentes energías con diferentes cosas entonces mira quién te ayuda también a hacer esas validaciones tenemos estas reuniones de oportunidad los martes y los jueves con diferentes personas con diferentes también profesiones ¿verdad? reconto importante que siempre entrenas a la gente cuando es nueva en el entrenamiento que le llamamos entrenamiento inicial del distribuidor o entrenamiento entrenamiento a los dos días para que le empieces a entrenarte muchas cosas que necesitas saber una persona nueva y el primer sábado de cada mes están las universidades donde ahí vas a aprender cómo invitar cómo presentar entonces conéctate a la universidad de tu equipo que tienes este sábado y luego tenemos también el evento del mes los sábados entonces tenemos eventos por ahora digamos martes en la noche jueves en la noche y el fin de semana y todos todos los días cada equipo tiene sus conexiones diarias hay unos que los tienen a las 7 a las 7 y media y otros que lo tienen en la tarde entonces conéctate con tu equipo con tu líder pregúntale cuál es mi conexión diaria y por qué es tan importante esa conexión diaria porque necesitamos esa energía no sólo de motivación sino de conocimiento todos los días tú vas a aprender cosas nuevas entonces les cuento es lo que les hablaba un poquito acá del calendario ya saben tenemos los martes y los jueves tenemos la RDO a las 8 horas de México Colombia Perú 9 de Chile 10 de Argentina cuádrenlo ahí siempre los martes y los jueves tenemos la universidad este sábado tenemos el evento del mes y también tenemos una llamada de liderazgo los lunes y los jueves a las 9 de la mañana y las conexiones diarias como les digo que las hagan con su equipo entonces ¿cómo hacemos para crear esas líneas poderosas? y vuelvo y les digo mira nuestra primer meta como hablamos representante de marca la siguiente es ser rubí con los cuatro pero ahora vamos a trabajar esas cuatro bajando la línea significa encontrando más líderes significa encontrando más líderes haciendo líneas profundas y si tú haces una línea un buen tienes un equipo de liderazgo eres rubí promedio son más de 4 mil dólares pero si tienes dos equipos de liderazgo promedio son 8 mil dólares si tienes tres imagínese obviamente cuando eres nuevo no tienes ese promedio de pronto será no sé 12 mil 16 mil dólares pero luego cuando tu equipo vaya precreciendo ese es el promedio la compañía hasta donde yo tenía entendido hay más de 4 mil 500 diamantes azules que están en esa posición la última en todo el mundo imagínese y la siguiente es ser tíneli entonces ¿qué tanto afán? y no me gusta la palabra ¿qué tanto tú necesitas ese dinero para cosas que tengas pendientes para cosas que quieres hacer con tu familia para tener seguridad porque con tantas cosas que están pasando entonces ponte las pilas en realidad ponte la meta y decidete a la acción esa es la clave y tenemos varios entrenamientos de cómo bajar las líneas eso significa cómo crear que esos cuatro líderes cada vez se vuelvan sólidos que tengan más representantes de marca más representantes de marca entonces vuélvete también experto en eso en cómo yo encuentro más líderes pero les voy a decir la manera más sencilla es siempre en cada presentación preguntarle por los cinco mejores contactos no por los cinco contactos por los mejores contactos como a mí me dijeron Patti tráenos personas que sean más visionarias que tú más pilas que tú más power que tú en el idioma donde ustedes saben donde estén en el país que sean más que tú sientas no hay nadie más o menos pero que sean más preparadas que tú y yo lo que hice fue traer a todos mis ex jefes que de alguna manera me habían enseñado las bienes raíces a mis jefes de la escuela o sea yo dije ok y obvio con esas personas me convertí en representante de marca muy rápido porque eran muy visionarias y cuando vieron que este negocio no tenía ningún riesgo la inversión era mínima y además si no pasaba nada yo iba a tener la devolución del 90% de todo lo que no usara o algo entraron inmediatamente y así fue que me convertí en representante de marca y rubí al digamos al mi primer mes fui tres días representante de marca y al segundo me rubí así que ustedes de verdad lo pueden hacer y vuelvo y les digo en ese momento no había toda esta tecnología o sea nos tocaba ir a las casas de las personas a las oficinas en el tráfico de los ángeles imagínense que es una locura entonces ahora ustedes lo tienen en casa y por eso es que tienen que tener tan claro exactamente lo que hacemos todos los días y por eso les iba a decir por eso son tan claves los hábitos exitosos que establezcamos estos días una de las cosas que yo aprendí mientras construía muy fuerte el negocio que fue del 2009 al 2013 14 era no ver televisión me dijeron Pati la televisión no te va a aportar nada ustedes saben que aquí hacemos puntos de volumen entre más puntos hagamos más nos pagan y eso se llaman puntos de volumen o sea P B y me dijeron Pati si tú ves TV no hay PV si tú ves TV no hay PV y en realidad mire todo se convierte en un hábito en la vida yo dejé de ver televisión y créanme que ni en pandemia les contaba yo esta mañana veo televisión no veo televisión todo el día sino que el viernes o el sábado me veo una peliculita de Netflix y una película que me enseña o sea algo que me deje algo y es como mi recompensa ahora los cine el cine en la casa los viernes y los sábados con las palomitas entonces realmente ¿cómo aprovechas tu día? entonces realmente ¿a qué horas te despiertas? como yo te decía el otro día ten tu agenda súper clara ¿qué es lo que haces apenas te despiertas? les voy a contar un poquito como mi agenda yo me despierto y lo primero que hago es agradecer realmente uno de los consejos más grandes es que si tú vives en agradecimiento vas a estar feliz entonces agradece por todo lo que tienes por estar vivo fíjense que somos muy Dios mío afortunados estamos de estar bien con todo lo que está pasando entonces al agradecimiento cortico o algo orar si tú quieres orar y yo me levanto y el ejercicio ahora para mí eso se me ha vuelto ya un hábito ¿qué dicha? ¿cómo tú construyes un hábito cuando lo haces más de 66 días de seguido? le recomendé muchísimo este libro la vez pasada ojalá se lo hayan leído y si no se lo hayan leído se lo recomiendo fue un libro que me ayuda a instalar más hábitos durante esta pandemia y es clave luego de los 20 minutos lo que hago es meditar un poquito yo no entendía entendía mucho eso pero meditar relajarme y lo que hago es visualizar visualizar mis metas como si ya estuvieran hechas luego digamos repetir mis metas en el decreto decir la fórmula de autoconfianza todo esto le pueden preguntar a las personas y les van a mostrar y escribir mis metas como las 5 cosas que quiero hacer antes de morir en este año y 20 minutos de lectura clave la lectura clave libros que los empoderen pero les voy a decir yo no adquirí estos hábitos exitosos de la noche a la mañana me tomó tiempo ustedes lo pueden hacer en ese momento no había una pandemia que tuviéramos tanto tiempo pero si no les quiero aconsejar que comiencen con su decreto que es muy sencillo pregúntele a la persona que los invitó y ese decreto uno lo hace en 3 minutos que sea cortico que no sea tan largo en el baño cuando se están duchando y antes de acostarse ¿y qué es ese decreto? ¿cuántos de ustedes han escuchado del poder de la palabra? y de decretar las metas y sueños que tú quieres como si ya estuvieran hechos no así como que yo voy a ser rubí no yo ya soy rubí estoy siendo partícipe de la compra del bus y estoy en la fiesta VIP celebrando yo ya estoy en Punta Cana en el viaje del éxito y tengo tantas personas conmigo o sea inclusive no solo decir las metas sino ponerle energía solo 3 minutos en la tarde 3 minutos en la noche y la fórmula de confianza que es una hojita donde a uno le ayuda de verdad a ser una mejor persona miren eso fue lo que yo hice realmente les confieso para ser Tinelli en realidad no tuve tiempo de hacer lo otro pero en realidad si yo hubiera hecho todos tus hábitos exitosos no me imagino donde estaría así que les recomiendo hacer lo que más los que más puedan pero por lo menos por favor comiencen en sus hábitos exitosos con el decreto y la forma de confianza ahora yo trato de hacer eso en la mañana yo sé que ustedes tienen hijos entonces yo acá tengo a mis papás que son como mis hijos realmente entonces a las 8 más o menos desayunamos y tengo esa conexión con ellos les pongo la atención y de 9 a 1 estoy con trabajo efectivo como yo le digo a la gente aprendí que en este momento tenemos muchísimas distracciones entonces trabajo efectivo que ustedes tengan su agenda así exactico lo que van a hacer luego su almuerzo que también se concentren en almorzar bien con su familia darle tiempo y en la tarde su trabajo efectivo o sea tengan la agenda tan preparada que inclusive ustedes tengan tiempo yo tengo mi tiempo de orar con toda mi familia tengo tiempo para mis papás tengo tiempo entonces el tiempo con Andrés o sea absolutamente todo su agenda tiene que volverse un hábito exitoso de verdad no desperdiciar el tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos así que ya saben estamos pasando por un momento único por un momento único escúchenme esto yo en realidad llevo 11 años en la compañía y nunca había visto esto de cómo está creciendo el equipo de tantos títulos o sea que estamos logrando o sea realmente me siento tan bendecida con ustedes y con todos los equipos que también son equipos hermanos porque este beneficio está siendo para todos los latinos así que esta es una oportunidad única pero tú cómo la estás viviendo cómo la estás sintiendo lo sientes como esa oportunidad de oro que yo te digo estás tomando la acción correcta que te dices a ti mismo todos los días yo te voy a decir una cosa mucha gente te va a decir cosas y mucha gente a mí me decía que yo estaba un poquito loca bueno más o menos pero realmente como me decía mi patrocinador para tener ingresos locos hay que estar un poco loco pero en realidad lo que les quiero decir es no escuchen lo que dicen los demás solo escuchen no escuchen opiniones escuchen de expertos de gente que sepa o sea pregúntele a alguien que ha tenido en éxito en esto para que les diga por qué es tan bueno el negocio así que la verdad tú sabes cuando hay gente negativa aléjense de esa gente negativa pero lo más importante es lo que tú te digas a ti mismo entonces eso que te dices a ti mismo son tus decretos son tus sueños esa es tu gasolina y realmente les voy a decir una cosa como me enseñaron los fundadores que tanto amo de esta compañía porque definitivamente son como esa fuerza del bien ellos me dijeron pati alguna vez escuché en una convención levántate todos los días pensando no en cuántos puntos vas a hacer no en cuántos puntos te va a dar la gente obviamente como yo les decía entre más puntos hagamos nosotros ganamos más pero enfócate en cuántas vidas quieres cambiar wow y si uno se levantara en agradecimiento y si uno dijera dios mío ayúdame hoy a cambiar más vidas cuando tú estás presentando el negocio vas a conectar y esa persona va a sentir que la que lo quieres es ayudar no que quiere sus puntos que te compre no o sea realmente cuando tú conectas desde tu corazón realmente a veces si somos muy si somos muy solo lógicos de la mente no conectamos realmente es mejor pensar con el corazón como alguna vez me lo enseñó Tony Robbins y realmente que fue una gran enseñanza para mí porque a veces pensaba mucho por acá y cuando tú piensas con el corazón conectas más y logras mejores resultados entonces realmente pensemos en eso y escuchemos a nuestro equipo con lo mismo no con nuestros oídos sino con nuestro corazón y así ustedes van a estar creciendo equipos en todo el mundo o sea que piensen yo solo tengo en realidad en este momento trabajando siete personas conmigo pero en realidad se han convertido en muchísimos representantes de marca y eso fue producto de esto mis amores les voy a decir de la acción la acción quita el miedo y por eso nos tenemos que enfocar enfocarnos en la acción diaria en la acción masiva o sea entre más acción masiva más rápido van a llegar y en la acción constante o sea porque tenemos que ser constantes y les voy a decir en realidad disfrutar este camino disfrutar este camino si tú lo disfrutas realmente o sea no sientes que hayas trabajado yo siento que hoy a pesar de que he estado todo el día me he divertido yo en realidad ya no tengo que trabajar de alguna manera pero lo hago con todo el amor porque al principio mi porqué era mi familia pero en este momento estoy con mi familia les puedo dar absolutamente todo mi porqué ahora es que mi equipo tenga eso que tanto nos que me ha dado entonces en realidad eso me hace a que yo me hice como me dice mi esposo te inventas cosas para hacer para ayudar o algo porque estoy tan feliz de que ustedes de verdad puedan tener esa vida que realmente tú puedes tener no solo como un Tinelli como un líder rubí como un líder diamante donde tú quieras estar así que la acción es la clave fundamental de todo éxito sin acción mis amores no hay nada pero ojalá que no tengan que pensar esa acción sino como que yo les digo que lo conviertan en un hábito que se te vuelva un hábito y que lo disfrutes porque cuando es así se te vuelve pasión y cuando le pones pasión a las cosas todo te sale bien así que mis amores ¿por qué estoy tan emocionada con esto? como les digo porque es un nuevo ciclo de negocios y es tu oportunidad de que al 31 de diciembre estés celebrando todo eso que tú te has propuesto si tú le pones la acción necesaria y la acción correcta así que por favor háganle caso a sus patrocinadores ellos saben más que ustedes son líderes increíbles conéctense a todos los eventos pero acuérdense el conocimiento no vale nada si no lo ponemos digamos en acción así que vamos con toda nos vemos en las universidades del sábado y nos vemos también el próximo martes yo estaré presentando el negocio así que inviten muchísima gente y antes de terminar vamos a rifar el bolso a ver vamos a ver quién se lo va a ganar vamos a darle toda la energía a la persona de que quien bueno vamos a parar la la ya a ver espérenme la grabación stop share y stop aquí recording un minutico aquí ok y no